Vamos a ir a tomar la máquina del tiempo y vamos a devolvernos a agosto 1 del 2012, ¿bien? Todos nosotros somos desarrolladores y trabajamos para la empresa Nike Capital Group, una empresa que trabaja con la bolsa de valores, el stock y demás. Están en una reunión, estamos todos los desarrolladores con el project manager, con los dueños, con los VP, los financieros, esas reuniones para presentar la cosa chula, ¿verdad? Porque vamos a hacer un release, un release de una nueva solución, un nuevo código que hicimos y le estamos diciendo a los dueños de la empresa, hey, aquí cuando abre el mercado a las 9 y 30 vamos a ver en producción una aplicación que hemos trabajado por mucho tiempo que nos va a hacer ganar mucho dinero, ¿bien? Mucho dinero. Está todo el mundo expectante, esperando ahí. Bien, los desarrolladores nerviosos. Y abrió el mercado y empieza el rojo. Uf, todos los desarrolladores ahí se bajan la cabeza, se tapan, se enconden, se ponen nerviosos. Y bueno, no sé qué pasa, cada segundo la empresa está perdiendo más de 160 mil dólares. Cada segundo, cada segundo. Entonces, siguen ahí, pasando, todavía no saben qué es, están pensando qué fue lo que pasó. El código, todos los desarrolladores, va un tipo al data center y dice, espérate, espérate, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vienen ahí, tienen nueve servidores corriendo, donde hicieron el código, el deploy, el manual y todo eso. Y al final lo que dicen es, ¡tomben todo! Pa, pa, empiezan a tirar todos los servidores, le echan agua. Usted ha visto la película, ¿verdad? Desconéctenlo. ¡Vup! A desconectarlo hasta que se apaga todo, ¿bien? Todo, porque ya no hay nada que hacer cuando ven toda esta pérdida. El caso es que esto, en un minuto, un fallo en un tema del desarrollo de software, porque lo hacían manual, el tema de deployment, continuous integration y eso, no había una práctica automática ni nada que permitiera realmente a la empresa ser ágil en estos procesos, ¿verdad? Y entender dónde estaba el fallo y demás. En un minuto, en un minuto, esta empresa perdió más de 10 millones de dólares. En un minuto. Pero la realidad es, la realidad es que, eso drama que yo hice de tumbar los servidores, echarle agua y desconectarlo, pasó, ¿cuánto? 45 minutos después. Pasó eso. Lo cual, en esos 45 minutos, esta empresa, Nike Capital Group, perdió más de 460 millones de dólares. ¿Bien? ¿Cómo se sentirían? Yo iba a preguntar, ¿cómo se sentirían los desarrolladores? Y ya dijeron por ahí, lo botaron a todos. Literal, literal, porque ustedes saben cuando algo pasa así, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Bien? ¿Quiénes sabían eso? No. Pueden buscar en internet, Nike Capital Group, Wikipedia, cualquier fuente, y le va a salir, le va a salir esta información donde esto fue un caso real, que la empresa perdió casi 500 millones de dólares en 45 minutos. ¿Bien? ¿Bien? Nada. Ahora que ya tengo su atención, que no quieren pasar por eso los desarrolladores que están aquí, ¿verdad? Que pongamos en nuestro currículo, trabajamos para, o que ya trabajé en verbo pasado, ¿verdad? Porque sabemos qué pasa cuando eso. Aquí está un poquito de quién soy yo, mi background, ¿bien? Juan Jordán Hernández, actualmente soy gerente de canales de Azure, específicamente para Microsoft Centroamérica y el Caribe. Bien. Más de 12 años en la industria de tecnología, en diferentes roles y demás. Soy egresado de Litla, en la carrera de desarrollo de software, es mi profesión. Tengo algunas certificaciones de desarrollo, pero también de negocios, como pueden ver ahí, de Cloud Computing. Algo chistoso es que en mi día a día yo no tiro código. Entonces ustedes dirán, oye, espérate, tú me vas a hablar a mí de DevOps, de esto, explícame. Bueno, pero viví ciertas historias, ¿verdad? Ciertas historias desde antes. Uf, wow. Me hizo acordar eso cuando el Pipo. Cuando yo empecé en Litla, 2009, 2010, por ahí. Hay un video en YouTube todavía, porque a mí me gustaba siempre enseñar y eso. Dice que programando en Java, configurando la variable de entorno. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Eh? Ah, pues son nuevos toditos aquí. Óyeme. Y yo lo veo ahora, eso me da risa. En la configuración de Windows, la variable de entorno, para configurar y para que pueda compilar el programa. Muy chistoso esa cosa. Pero bueno, el caso es, si quieren estar en contacto conmigo, escaneen este QR Code. Bien, en ese código QR podemos estar en contacto a través de LinkedIn. Cualquier duda, cualquier pregunta. Si yo no me la sé, sé quién se la sabe. Bien, dice un filósofo que tú no tienes que saber toda la respuesta. Tú tienes que conocer a alguien que la sepa. Entonces, cualquier pregunta que ustedes me hagan, aunque yo no me la sepa, aquí ya yo conozco gente que se la puedo hacer. Estoy mirando por ahí alguna carita, de lo que sea. Bien, entonces nada, ahí a sus órdenes por aquí, un anuncio parroquial. Aquí hay unos stickers. No lo voy a decir que vengan ahora porque me van a dañar la conferencia. Entonces al final, no sé si llegue para todos, pero tengo unos cuantos ahí. Tomen uno por persona, por lo menos, bien. El primito y el amiguito no vino. Así que no le lleven. Nada más cojan el de ustedes. Y ahí pueden tomar uno de cada uno de estos stickers que pueden ver aquí. Este es un programa Jumpstart que se llama de Microsoft. Un poquito ahí, Samarin y demás, ¿verdad? Ahora, MAUI, no sé, bueno, lo más reciente. Y C-Charge, bien, que no se puede quedar. Así que, un regalito para ustedes. Vamos a pasar aquí entonces a... Yo no sé por qué, pero cuando no va a hacer presentaciones, tiene un Frankenstein aquí. Yo estoy usando tres presentaciones. ¿De qué vamos a hablar hoy? DevOps. Un poquito, ¿verdad? De específicamente Azure DevOps, bien. Microsoft siempre es creativo sacando los nombres. Todos los nombres de nuestro producto dicen lo que hacen. No diga que... No, DevOps. Y es el nombre del producto, DevOps, bien. Azure DevOps. Continuous Integration y Continuous Delivery. Un poquito, un poquito. En Microsoft como tal, hemos definido una taxonomía de cómo nosotros vemos el mundo de DevOps, bien. Levanten la mano quienes aquí trabajan con DevOps. Uf, ah, no. La charla ya quedó dada. ¿Quiénes son desarrolladores aquí? Excelente. Estamos en una conferencia de desarrollo. Pero no importa. Aquí también, ¿verdad? Otras áreas. Pero bueno, miren. Como Microsoft ha definido cuatro pilares que tienen que ver con el tema de DevOps, cómo lo desglosa, cómo lo enfoca y sobre qué construye. La cultura, Lean Product, arquitectura y tecnología. Y sobre eso, pues hay ocho líneas de innovación donde pueden ver que tienen un común de Continuous. Todas, ¿verdad? Porque son constante, evolución y demás. Ahora, cuatro pilares, ocho líneas de soporte. Aprende eso, número cuatro y ocho. Es donde realmente nosotros aquí agregamos valor con todo el tema de lo que es la suite de DevOps de Microsoft. Que ya vamos a ver uno a uno cada uno de esos servicios, bien. Está el Planning, la integración, Delivery, calidad, seguridad, operaciones, colaboración y Improvement, mejora. Esto parte, un segundo. A ver si está por aquí el slide. Que no lo veo. Le dije que es un Frankenstein que tengo. Bien, esto aquí un poquito el cuadrito de arriba, de qué tú puedes hacer en cada uno de esas áreas. Cuando hablamos de Continuous Planning, todo lo que tú puedes hacer, temas de metodología ágil, de desarrollo de Spring, Release, UI, UX, etc. Continuous Integration, todo lo que tiene que ver con el TDD, microservicio, version control, Git. Todo esto. Continuous Delivery también, ya sea infraestructura, plataforma, software como servicio. Operaciones, calidad en todas las áreas, seguridad en todas las áreas, porque no solamente el tema de seguridad de la aplicación, sino también la seguridad de la arquitectura, la seguridad a través de administración o de la identidad. Seguridad de operaciones, compliance, porque si estamos trabajando para una empresa de banking o del sector financiero, tiene que haber, el software de esa empresa deben cumplir con compliance, con estándares y certificaciones globales como la PCI, por ejemplo, para el tema de banking, o la IPA para el tema de salud, ¿verdad? Del manejo de la información de los pacientes, o sea, todo eso que a veces en el desarrollo no necesariamente lo vemos, pero realmente conecta en cómo se desarrolle todo esto. Y el caso que le puse de la empresa de capital, o sea, incluso la NASA tuvo algo también que fue cuando lanzó su primer, no sé cómo llamarlo, satélite o orbitador para ir a Martes, que se quemó, no tuvo fallo, y fue por un fallo también del tema de desarrollo y programación. Eso está público también y lo pueden buscar. O sea, que han pasado muchísimas cosas por no hacer una práctica automatizada de Continuous Delivery, Continuous Integration y DevOps, la sincronización de diferentes equipos. Bien. Beneficios de esto, integrar obviamente repositorios, pruebas de aplicaciones, realizar la supervisión de aplicaciones, trabajar con artefactos, automatizar la implementación de infraestructura. O sea, muchos beneficios. Estos son algunos de los sabores que ya incluye Azure DevOps. Cada cajita de esta es un servicio y cada cajita de esa se alinea con una práctica o incluso con otra tecnología que hemos usado. Bien. Como lo pueden ver aquí. Antes de pasar a eso, que volé aquí esto, pero el primer slide se perdió. Bueno, pero bueno, las herramientas de DevOps, un poquito de teoría, ¿bien? ¿En qué consiste DevOps? Vamos a ver quién, y ahí lo dice, pero quién me lee eso lo dice. Para que se vean el primer sticker. Ok, aquí hay una dama. Sí, Char, dígame, ¿qué es DevOps? Excelente. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levanta la mano. Y yo tengo aquí algunos regalitos también de parte de Microsoft, de la comunidad, de PW. Estoy haciendo promoción aquí. Así que tienes tu Langer también, de Visual Studio. Sí, porque la mano puede ser el sticker, ¿verdad? Bien. Aquí hay hasta libros, hay un examen al final. Bien. Entonces, pasamos aquí rapidito. ¿Qué es lo interesante del DevOps? Plan de trabajo con DevOps. Es que ustedes pueden elegir las herramientas. Eso es muy importante, elegir. Entonces, tú puedes decir, bueno, mira, estos son los servicios que yo tengo para planificación y seguimiento, para manejo del código, para compilar y aprobar, para desplegar, para operar y para monitorear. Pero básicamente, tú probablemente ya usas alguna de estas tecnologías. Pues ahí, la idea de esto realmente es que desde tu rol, tú puedes hacer un mix. No importa la nube que utilices. Definitivamente Azure es la principal. Debería hacerlo. Pero realmente no importa la nube. No importan las tecnologías. Tú como desarrollador puedes decir, oye, es que yo me siento cómodo usando GitHub. No quiero usar el T-Foundation Service ni nada de esto. Lo puedo combinar. O mira aquí, Trello, Jenkins. Bueno, vamos a hacer. Tú haces una combinación de los servicios que tú necesitas para el desarrollo y la práctica de DevOps. Bien, la verdad es que a mí, ustedes saben, cuando uno hace una presentación en vivo, siempre falla cosas, ¿verdad? Pero yo la voy a hacer en vivo. Me voy a arriesgar. Porque yo escuché un dicho que si una presentación no falla, no es de Microsoft. Ey, es un chiste malo. Es un chiste malo. Mucho cuidado. No, no, no. Eso fue para un pelielo. Pero sí, es el riesgo que tenemos, ¿verdad? Es el riesgo, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a compartir, déjame ver mi pantalla. Vamos a ver. Me estoy arriesgando bastante, pero bueno, vamos a hacerlo. Se puede ver ahí la pantalla, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos para acá. Chévere. Ah, miren el caso de la NASA que les decía. Ese caso es público. Lo de Night Capital. Mírenlo ahí. Eso está público también. Bien. Y bueno, vamos a ver aquí la parte de Azure DevOps. Este es el portal. Esto es cómo se ve el portal de Azure DevOps. Bien. Básicamente, ustedes pueden crear, lo primero que se hace es una organización. Bien. Una organización. ¿Qué yo creo que es organización? Interesante. Si son una compañía de desarrollo de software que tienen varios clientes, tú puedes tener una organización por cada cliente. Bien. Ahora, si eres una empresa que desarrolla software, bueno, pues una organización es suficiente porque dentro de esa organización tú puedes tener N cantidad de proyectos. Bien. Entonces, vamos. Perdón. De Zoom. Hey. Bueno. Ah, siento vacío aquí adelante. Ey, ey, ey. No lo tiren así. Si viene aquí adelante, te doy un sticker. Dale. No, no todos. No, mentira. Déjame ver si puedo hacer un Zoom ahí. ¿Se ve mejor ahí? ¿Mejor ahí? Ey, excelente. Ey, yo uso lente, pero bueno. Interesante. Primera herramienta que les voy a compartir. Déjenme ver porque yo tengo aquí algunos slides que son, ustedes saben los chivos. Los chivos que uno usa. Entonces, vamos a ver DevOps. ¿De dónde está el generator? No lo veo aquí. Vamos a ver. Eh, ¿dónde está? Aquí. Vamos a compartirle esto porque esto es básicamente lo que yo voy a utilizar. Si quieren probar, ¿verdad? Y saber un poquito de esto. Esto es un enlace que se llama Azure DevOps Demo Generator. Si tú no tienes un proyecto que tenga todo, obviamente yo no voy a hacer algo desde cero aquí. Ya yo entré aquí, me lo guié y tú puedes descargar plantillas de programas como tal. Por ejemplo, si inicias sesión aquí, puedes ver aquí una serie de plantillas que puedes descargar y decir, vamos a ver qué plantilla yo quiero. Y te puedes ir para laboratorio de DevOps, para Microsoft Learn, Azure Community, Cloud Adoption Framework, Fast Track o generales, donde tú puedes tener aquí ya softwares, proyectos, por ejemplo, como este de un hospital o un hotel inteligente 360 o My Health Clinic. O sea, tú seleccionas esto y él te va a traer todo el repositorio completo de un proyecto en Azure DevOps, por lo menos para tú practicar y ver todo lo que vamos a hacer aquí. Así que, vamos a quitar esto y estamos aquí. Es bien fácil cuando tú creas tu organización. Sencillamente, New Organization, y aquí le das Continuar, bla, bla, bla. Pones tu organización, dónde tú estás, cuál es tu suscripción y whatever. Entonces, vamos a pasar aquí. Ejemplo, proyecto Training Demo. Esto es un proyecto que yo creé y declaré. Aquí tú vas a tener, obviamente, información. Si te fijas, todos estos iconitos que están aquí son los servicios que te mostré, ¿verdad? En el Overview vas a tener un Summary de todo el proyecto. Aquí vas a tener el nombre del proyecto, el detalle. Muy interesante. Si tú creas un proyecto desde cero, tú puedes importar aquí el Redmi de un GitHub o crear tu Wiki desde cero cuando tú lo vas aquí. Entonces, aquí tú tienes, por ejemplo, Dashboards, Summary. Y aquí tú puedes decir cuáles son las personas que tú vas a invitar a ese equipo, ¿bien? O a esa organización dentro de ese proyecto, ¿bien? Puedes ver un resumen aquí de cuántos items hay, los pull requests, los commits que se han hecho y demás. Y toda esta información relacionada al proyecto que tú puedes sin ningún problema editar. Puedes crearla desde cero como está aquí. O puedes traer el archivo desde un repositorio de Git que tú tengas. No importa, lo puedes importar. O crear tu Wiki desde cero y hacerlo manual como tú quieras. Es decir, que se integra si ya tú tienes un repositorio de código que ya está trabajando o puedes crear algo desde cero. Bien. La parte de Dashboards. Esto es súper interesante. Quizá un poquito no tanto para los desarrolladores, pero sí para el Project Management, el Project Manager. Donde aquí básicamente él va a tener un reporte, una vista rápida de todo lo que está pasando en el programa o en su proyecto. Bien. Él va a poder ver la cantidad de bugs que hay aquí. Puede tener aquí los commits que se han hecho. Qué se está haciendo. Y muy interesante es que tú puedes editar este Dashboard y puedes agregar nuevos widgets que están aquí. Por ejemplo, ok, Query Tile. Ok, un widget de Query, Query Resort o Pull Request. Quiero agregar un widget donde yo vea todos los Pull Request, los status de cada Pull Request. Lo puedo tener aquí como en una vista rápida. Team Members, cuáles son los miembros de los equipos, los resultados que tienen, la velocidad, la capacidad que tienen. Y por si quieres más, aquí, en esta parte de aquí, ustedes pueden irse a el Marketplace. El Marketplace de Azure DevOps y de Visual Studio de Microsoft. Eso miren, interesante. Cuando ustedes entran aquí, entran a Visual Studio, tienen N cantidad de extensiones para agregar a su Visual Studio. Súper cool, súper interesante, dependiendo pues lo que ustedes quieran hacer. De verdad que hay una extensión casi que para todo. Hay un plugin realmente. Yo creo que vamos a llegar al punto de programa solo, pero bueno. Visual Studio Code, plugin para Visual Studio Code. Y Azure DevOps, plugins para el tema de Azure DevOps. Yo agregué uno que se llama un Build Usage. Básicamente lo que muestra es el uso que tienes. Y aquí puedes ver un reporte y una vista rápida, ¿verdad? De lo que está pasando. Y puedes tener diferentes dashboards. Puedes crear otro dashboard para el equipo de desarrollo, para la prueba, para el cliente incluso. Que pueda ver cómo está transcurriendo su proyecto y demás. Todos los status. Eso es los dashboards. Las wiki, no tengo que profundizar mucho. Ya te dije que puedes crear wiki desde cero, pero también puedes importarlas desde git y hacer pues todo lo que quieras ahí. Vamos a pasar entonces a los boards. Vamos a hablar un poquito de la teoría de los boards. Segundo, ¿qué son los boards? Mi computadora parece que sabe que hoy es sábado. Y que no la pago desde el lunes. Entonces, la he tratado mal. Denme un segundo. Aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí están los boards. Bien. Aquí pueden ver un poquito cómo se ve esto. Y los boards, tú puedes exportar paneles Kanban, paneles de equipo, informe personalizado. Donde tú vas a ver aquí todos los boards relacionados a tu proyecto. Pero se ve más interesante cuando lo vemos en vivo. Y aquí nos vamos a los boards. Y tú puedes tener work items. Los work items, básicamente aquí tú vas a agregar todo lo que tú quieras. Ah, muy importante. Vamos aquí a crear como si fuera un nuevo proyecto. Déjame poner esto aquí para que vean. Y es muy importante esta información. Vamos aquí. Vamos a ir al Codecam. Vamos a crear un nuevo proyecto. Cuando estamos creando un nuevo proyecto. Demo Codecam 1. La descripción. Público privado. Avanzado. Dónde, qué repositorio tú quieres. Git o Team Foundations. Y esto, el work item process. Bien interesante. Aquí, básicamente, tú defines el proceso o el flujo que tú quieres crear o llevar como práctica a tu proyecto. Puede ser un concepto Agile, un Basic, un CMMI y un Scrum. Si tú quieres saber un poquito más de esto, aquí te vas a ir a los enlaces. Y te va a dar un detalle de qué es cada modelo y qué consiste. Por ejemplo, un Basic es tan sencillo como tú tienes algo que tú quieres lograr. Tienes el backlog y tienes la tarea. ¿Verdad? Ahora, el Agile, pues ya aquí tú tienes el Epic, que es lo que tú quieres lograr. Tienes los Features. Dentro de los Features tienes los User History, que están los Tasks ahí adentro. Y configurable. Es decir, que aquí tú vas a tener una muestra de qué es cada modelo. Ahora, bien interesante. Tú puedes desarrollar tu propio ciclo y flujo de proceso. O sea, esto no es 100% estático. Lo cual, por ejemplo, cuando estamos usando Scrum, hay términos y conceptos generales. Pero que en tu empresa probablemente se llaman diferente. Entonces, eso tú puedes modificarlo y puedes cambiarlo en el proceso de la plataforma como tal. Bien. Entonces, vamos a volver aquí. Era donde estaba. Y vamos a volver a los Boards. Y en los Boards, aquí fácil. Tú puedes crear un New Item. Te van a salir aquí dependiendo del proceso que tú tienes. Yo elegí un proceso a Scrum. Por eso me sale todo esto. Y, por ejemplo, tú puedes decir, ok, mira, yo quiero llegar a un nuevo Epic. Que va a ser, no sé, vamos a poner aquí App Mobile. O Mobile App, ¿verdad? Que va a ser el desarrollo de esa aplicación. Status, Stage, New. Puedo decir aquí en qué proyecto, en qué área va a ir. Vamos a guardarlo. Obviamente, tú puedes decir aquí el tiempo. Que eso va a tardar. O cuándo se supone que va a iniciar. Y cuándo va a cerrar. La prioridad que tiene. Y puedes ponerlo a un área de negocio también. ¿Bien? Creo que tienen otra conferencia por ahí al lado. Sí. Así que escuchen aquí. Los Boards. Aquí puedes ver todos los Boards. ¿Y saben qué? Yo me voy a quitar ya que porque eso va a mera para la entrada. Bien. Aquí entonces en los Boards, ustedes pueden ver aquí y filtrar todos los Boards. Primero por el tipo de, ah, mira, quiero ver todos los Epics. O todo lo que yo quiero hacer aquí. Ah, mira, Smartphone Experience, Web Experience y Mobile App, que fue el que yo creé. Bueno, quiero ver todos los Features que están dentro de eso. Bueno, aquí están los Features. El Check from My Phone. Dentro de los Features, puedo ver aquí las historias o el Backlog Items. Donde cada uno de ellos tiene tareas que la puedo ver aquí dentro de cada uno de ellos. Bien. Esto es tan sencillo como sencillamente arrastrar, ¿verdad? Y mover a un estado nuevo que yo quiero o moverlo a otro estado. Entonces, en los Boards, bien importante, la parte aquí para el Program Manager es la sección de Analytics. En la sección de Analytics, él puede ver todo un reporte completo por diagrama de cómo está funcionando el proyecto. Cuáles son los Items que se están trabajando, quién lo está trabajando. También, yo puedo, vamos a ver aquí, la velocidad. Aquí yo puedo ver quiénes son los que están trabajando, cómo se está haciendo, los Springs, cómo están avanzando. El Spring 1, 2, el que yo haya definido. Puedo ver aquí el efecto o filtrar, ¿verdad? Por diferentes estatus de lo que yo quiero ver del Boards. Todo esto, si se fijan, cada servicio va en un proceso de desarrollo. Desde el planning de la idea, el análisis de los requerimientos, hasta ir. Y esto es lo bonito del DevOps como tal. Y que debe ser así. Por eso el tema de la integración de personas, tecnología y procesos, ¿verdad? Y es poner de la manera más clara y sencilla todo el proceso del desarrollo de una aplicación. Incluso, un Best Practice para el tema de las tareas. Si se fijan aquí, los Springs. Yo puedo decir cuánto Spring yo voy a tener, dependiendo el tiempo que dure el proyecto. Y esto es sencillamente agregar un nuevo Spring. Pongo una fecha de inicio cuando estoy creando el proyecto y una fecha de fin. Y ya los Springs, entonces, se van adaptando a cada una de esas fechas. Y las tareas, cuando las agregamos, tenemos que agregarlas a un Spring específicamente y luego agregarlas a una persona. Entonces, por ejemplo, New Work Item. Vamos a crear un bug. Explotó la web. Bueno, sí. Se explotó la web. Yo puedo asignarlo aquí directamente a un desarrollador o a alguien que quiera. Un status. Y ese desarrollador lo va a ver. Lo más interesante de esto es que aquí yo también tengo analíticas y yo puedo ver cuántas horas me quedan del proyecto, quién la está trabajando y las horas hábiles que le quedan a ese desarrollador para yo saber si le agrego o le quito tarea. Esto sabemos que en el día a día somos BotBone y los desarrolladores. Entonces, no necesariamente nuestros managers saben cómo estamos y nos agregan requerimientos y requerimientos. Oye, pero no he terminado de esto. Pero eso era en el pasado. Ya yo sé que ahora hay mucho los Scrum Meeting y la llamada de la mañana. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y cómo te apoyo? Entonces, eso funciona, funciona a veces. ¿Bien? Parece que hay risas por ahí. Bien, los queries. Esto básicamente los queries lo que te permite es hacer filtros más automáticos de cosas que tú quieres ver en tu dashboard o ver más rápido. Ahora, vamos a pasar un poquito a la parte de los repositorios. Y aquí es igual, de vuelta, tú puedes sincronizar y tener todo esto como tú quieras. ¿Bien? Los repositorios, tú puedes, si te fijas aquí, vamos a crear, no sé, un nuevo repositorio. Y aquí tú puedes decir, mira, un nuevo repositorio desde cero. O sea, crear un repositorio desde aquí. O, si ya empezaste tu desarrollo, yo puedo importar el repositorio. Y lo puedo importar desde un Git o desde un Team Foundation Service. Y desde un Git es tan fácil como buscar el proyecto de Git. ¿Bien? Vamos a clonar. Copiamos aquí el HTTPS de ese proyecto. Lo llevamos aquí. Copiamos la URL. Si requiere autenticación, lo coloca. Si no, bueno, pues no lo tienes. Le das a importar. Y cuando le das a importar, ya me dio un error, pero porque está ahí. Bien. No creas. Entonces, ya se importa el proyecto y lo tienes aquí. Y te trae el proyecto directamente desde Git con todo el código y demás. Pero también, tú puedes importar. Interesante. Tú puedes importar. Bueno, esto es desde Git. Aquí. Tú puedes decir, new repository. Y también puedes decir aquí de dónde viene o de Team Foundation Service. Pero aquí tú puedes hacer. Dame un segundo. Vámonos aquí al. ¿Qué? File. Y yo puedo traer aquí. Manage repositories. Y aquí yo puedo decir, ok, vamos a crear uno nuevo. Y en el crear. Espérate. Overview. El ejemplo del proyecto. Y lo interesante. Tú puedes traer tu proyecto. Tanto desde Visual Studio. Si está en Visual Studio. Sencillamente tan sencillo como irte aquí abajo. Sale una opción de conectar a tu. Lo que pasa es que este está conectado. Si yo creo un nuevo proyecto de cero. Van a ver aquí cómo sale. Vamos a poner cualquier proyecto. Web. ASP. DonetCore. Demo. Web. Si empezaste tu proyecto desde Visual Studio. Tan sencillo como esto. Si te fijas, mira aquí. Add Source Control. Le dice vamos para Git. Y aquí te va a salir una pantalla que vas a decir si lo quieres traer desde GitHub directamente. O lo quieres mandar a GitHub. O lo quieres llevar a Azure DevOps. Ya sencillamente ingresar tus credenciales. Eso te trae inmediatamente cuando tú pones tus credenciales. Te trae todo de las organizaciones a la cual tú eres miembro. Aquí, por ejemplo, Code Camp. Te trae todos los proyectos que están dentro de esa organización. Le das un nombre. O si quieres ponerle otro nombre al repositorio. Le das a Create In Push. Y ya eso automáticamente te lo va a cargar aquí. Y aquí tienes tus repositorios. Super cool. Y es que ustedes saben que Microsoft va a hacer todo fácil. Y es que estos repositorios, tú puedes, si tú no tienes Visual Studio y demás, tú puedes clonar, obviamente. Y puedes clonarlo en tu Visual Studio, en tu Visual Code. O editar desde aquí mismo. Y vamos a irnos al Index. Y aquí vamos a darle a Editar. Bien. Y aquí yo puedo ir. Perdón. ¿Qué fue lo que dije? Ah, qué valiente. No voy a compilar. No, bueno. Miren esto. Aquí, ah, hay que crear, antes de hacer un commit o crear, lo que ya trabajan con tema de, 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 de GitHub y de control de versiones y demás, hay que crear un nuevo branch, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo branch que vamos a llamarle un nombre, eh, no sé. ¿Cómo? Ah, ey, nombre original. CodeCAN demo. Donde se va a conectar. Vamos a decir que en el master. Y aquí, ¿qué issue yo quiero? Vamos a ver, work item. ¿Qué issue yo voy a trabajar? O, ¿qué tarea? Una best practice de esto es, normalmente, yo me voy aquí a los items. Entonces, vamos a suponer que voy a trabajar aquí en, en esta historia de cliente, que ustedes copien, copien este nombre, que está aquí, y así mismo lo coloquen aquí, ¿dónde está? Aquí. Y vamos a poner aquí, demo, item, no recuerdo el código de esto, ¿cuál era? 23. 23. 23. Voy a trabajar esa historia. Le voy a dar a crear. Y ya está creado. Entonces, cuando me voy a mi código, que estamos aquí en el código. Son demasiadas ventanas, pero vamos de nuevo aquí al repositorio. Vamos a hacer aquí el código. Y volvemos a ser guapos aquí. Vamos a la página. Index. Miren lo chévere de esto. Yo edito, sencillamente, le doy a editar. A editar. Ah, yo elijo aquí el branch por el cual voy a trabajar. Entonces, le pongo el CodeCandemo. Doy a editar. Y aquí, pues, básicamente copio, edito. Y voy a poner aquí que esto es un nuevo commit para la versión móvil. Nuevo. Commit. Versión. Mobile. Voy a guardar esto. Aquí yo puedo ver los cambios que vaya haciendo en mi código y demás, ¿verdad? Para ver qué fue lo que cambié. Puedo darle aquí commit. Y cuando me voy a commit, un best practice también que utilizo es que me voy a las tareas. Aquí, en los boards. Y yo elijo cuál es la tarea que voy a trabajar. Por ejemplo, esta tarea. Y en esta tarea, yo copio y pego el nombre. Y lo pego aquí. Para saber, a la persona que está administrando, cuál es el task que yo estoy trabajando. El demo. Dónde está eso. Y aquí busco el código de ese task. Si se fijan, miren aquí cómo se ve esto. Aquí no se ve nada. Porque todavía no se ha hecho nada aquí de desarrollo. Pero cuando voy a mi proceso aquí. Que elijo este código. Ups. Espérate. Stay. 39. Ah, ya está escogido. Exacto. Vamos a darle commit. Ya está commit ahí. Y si nos vamos aquí a nuestro. Miren cómo sale aquí inmediatamente. Que se agrega. Ok, mira. Hicieron el commit de esto. Que ya se creó y demás. Ahora, luego de eso. Luego de eso. Viene un pull request. ¿Verdad? Ya hicimos el commit. Vamos ahora entonces ok para el pull request. Y el pull request aquí. Yo puedo irme directamente. Y crear. Primero miren aquí. Ya yo veo automáticamente los cambios que se han hecho para hacer el pull request automáticamente. Pero, bien interesante. Yo quiero definir un proceso de aprobación. ¿Verdad? De quién va a aprobar. Y demás. Esos pull request. Entonces, nos vamos a ir. A la parte de. Boars. Branches. Aquí. Exacto. Vamos a elegir el branch. Que fue el code can este. ¿Verdad? Code can demo. Bueno, vamos al master. Porque es para el master que va. Entonces, aquí podemos ver los branch polish. Y en los branch polish, tú puedes decir. Mira. ¿Cuánta gente va a aprobar? Si es 1, 2, 15, 20. Lo que sea. Importante. La persona que tú pongas ahí. Son los que necesitan aprobar. Si realmente. Tú lo pones automático. O. O. Opcional. Hasta que no aprueben esas 15 personas. No va a pasar nada ahí. Igual aquí yo puedo decir quién aprueba. Ya yo me puse a mí. Puse que una sola persona. Y que yo mismo lo puedo aprobar. Solamente para la parte del ejemplo y del demo. Bien. Entonces. Pasamos nuevamente a donde está nuestra tarea. Create pull request. Digo. Oye. Sí. Ya esto se creó. Puedo mandarle aquí decirle. Oiga jefe. Ya lo terminé. Esto está aquí. Le doy a crear. Y si te fijas. Aquí me dice. Ey. Tienes que aprobar a alguien. Entonces vamos a aprobar. Después que eso se aprueba. Sencillamente darle a completar. Y yo aquí puedo decir. Ok. Completado. Asociado a los award items. O incluso después que lo apruebo. Puedo borrar el branch. Para no tener ese número de X cantidad de ramas que teníamos. Que a nivel de desarrollo. Antes. Eso era más difícil. Cuando tú no lo tenías integrado con un tema de DevOps como tal. Porque se quedaban todas las ramas. Y a veces uno por querer tenerla. La dejaba ahí. Aunque también. En el concepto de DevOps como tal. Es una buena práctica dejarla. Bien. ¿En qué punto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro componente. Cuando tú haces el merge. Ah no. No la borré. Está bien. Que después. Tú puedes irte a lo que son los pipelines. Y en los pipelines. Tú vas a tener un reporte. De todos los pull requests que se han hecho. Todos los cambios que se han hecho. Y puedes empezar a manejar todo el tema de los pipelines directamente aquí. Bien. Hay muchas cosas más. Yo voy a abrir aquí una serie de preguntas. Por el tiempo. Porque yo soy. A mí me gusta respetar mucho el tiempo. Me robaron unos cuantos minutos. Pero bueno. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Yo quiero compartirle algunas fuentes. O recursos. Que se lo voy a poner aquí en la presentación. Denme un segundo. Y le voy a compartir aquí algunas fuentes. Que pueden ver aquí. Así que abrimos preguntas. Y hay premio para las preguntas. Y de hecho. Hay dos libros. Que vamos a regalar aquí. De implementación de Azure DevOps. Soluciones de Azure DevOps. Bien. Esto viene de parte de la comunidad de Azure Dominicana. ¿Quién está en la comunidad de Azure Dominicana? Ah. Pues lo voy a publicar aquí. Para que se agreguen lo que no están. Y quieran aprender más de Azure. Y PWA. Que es nuestro socio también en el desarrollo de esta comunidad. Bueno. Lo pueden buscar así mismo. Azure DevOps. Perdón. Todavía tengo el tema de DevOps en la mente. Azure Dominicana. En Telegram. Déjame ver si lo tengo por aquí. Mientras. Pueden ir haciendo preguntas. Preguntas. Sí. Todo lo que explicó fue desde el punto de vista de un solo proyecto. Imagínense que es un proyecto de manager que maneja en esta cantidad de proyectos. ¿Cómo puede tener una visión total de la cantidad de los años que vienen trabajando? Las tareas que vienen de estas personas trabajando. ¿Y cómo van con la planificación agotando las tareas que tienen este grupo de desarrolladores? Porque es fantástico. Por un proyecto que está muy bien. Pero la realidad es que regularmente no manejamos el proyecto. Claro. Excelente. Mira. Y justamente. Y déjame aquí. Este es el grupo de la comunidad. En Telegram. T.meet Azure Dominicana. Y pues ahí automáticamente lo va a agregar al grupo de la comunidad de Azure. Chévere. Para un project manager esto es interesante. Y justamente un project management específicamente. La parte o el servicio de Azure que va a ser su principal vista son los boards. Y en los boards aquí. Déjame ver si lo tengo abierto. Espérate. Vamos a abrirlo aquí. Tengo el Telegram abierto por ahí. Ah, ¿qué están entrando? El Pipo. Ya. Está sonando todo aquí. Bueno, ya se agregaron mucho. Mira. Aquí en la parte de los boards. Aquí bien interesante. Tú puedes irte, por ejemplo, a los boards. Aquí te vas a ir a las analíticas. Pero en los overview. En los dashboard. Específicamente. Aquí tú puedes ver toda la cantidad de proyectos que tú tienes. Entonces, por ejemplo, puedes crear un dashboard para cada proyecto. Esa sería la recomendación. Un dashboard para cada proyecto. Y en el dashboard para cada proyecto, tú puedes ir viendo aquí el status y demás. Ahora, hay una función. Déjame ver si lo tengo aquí. Estos son todos los proyectos que tú tienes. Y me parece, tendría que buscar que hay también un Adams de los widgets que tú puedes agregar. Que tú lo puedes buscar para integración de los repositorios y demás. Dale, Sandier. Adelante. Oye, buenísimo. Y ahí aprovecho. Sandier es el gurú de Power BI. Yo no sé si ustedes lo conocían. ¿No lo conocían? Ah, bueno. Ahí anuncio para Sandier. Tiene un canal de YouTube número uno. Vamos a darle publicidad aquí. Vamos a darle publicidad aquí. Ustedes entran a YouTube. Sandier, le vamos a hacer par de suscriptores nuevos ahora. Entonces, aquí tú puedes buscar su canal. Tienenlo aquí. Y ahí ustedes entran. Ey, 18,200 suscriptores. Oíste. No es poca cosa. Bien. Entonces, pueden entrar ahí. Delen a suscribirse. Y cualquier pregunta. Y tú sabes que eso. Yo estoy sorprendido. Yo no soy experto en Power BI realmente. Pero todo lo que tú puedas hacer con Power BI cada día me sorprende más. Eso yo no lo sabía. Entonces, mira lo interesante ahí que tú puedes tener. Imaginándome lo que es Power BI. Tú puedes, imagínate un dashboard mucho más bonito que tú vas a crear la propia vista que tú quieres. Como tú la quieres. Porque ya se conecta directamente con Azure DevOps. Así que, dale la pregunta por ahí. Tal vez hace un video de eso si no lo hay. Otra pregunta. Ah, espérate. Vamos a hacer un premio. ¿Qué te gusta? ¿Los tichés, las gorras o los vasos? Ah, la entiendo. Ahí. ¿Tú? Ah, hay muchas preguntas aquí. Sí, sí. Ah, una pregunta. Ah, pues se crea el tiempo. Muy buena pregunta. Lo más interesante es ahí que al final, y tengo otros amigos desarrolladores por aquí que ya tienen experiencia y lo pueden profundizar y agregar un poco más. Es que, número uno, primero, con la práctica real de DevOps y demás, ya esos ciertos escenarios, tú puedes prevenirlo antes de. Bien, prevenirlo. ¿En qué? Obviamente hay todo un proceso de test, planning, probarlo, la aplicación, tener diferentes, y en Azure que te permite tener diferentes direcciones o proyectos. Imagínate esto. Tienes una aplicación X que está en producción y tienes otra que es el ambiente de prueba, pero realmente se conecta incluso con data real. Pero es un ambiente de prueba. Entonces, todos esos cambios, tú los puedes ver en el proceso de prueba antes de hacer el deploy en la parte de producción. Porque lo que ayuda en todo este tema de herramientas y la parte de Azure DevOps como tal, es que a veces, cuando no hay una práctica de DevOps, tú haces el deploy en producción. Entonces, ese es tu ambiente de prueba normalmente. Dale deploy. Y por eso, ah, de noche cuando no hay nadie usando el sistema, vamos a hacer esto. Pero ya se supone que todo eso tú pudieras evitarlo antes de. Bien. No sé si alguien quiere ayudarme de los desarrolladores de aquí. Sí. Espera. ¿Va a apoyar? Ah, ok, dale. Primero, Langer, Gorra, Vaso. Ok. Adelante. 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 Un pre-producción y un introducción. Entonces, los desarrolladores trabajan en el desarrollo. La parte del QA, antes de pasar todo, pruebas. En pre-producción también se hace una prueba de todo ya natural. Excelente. Excelente. Bien, súper. Vaso, Lange, Erwine. Es más, yo voy a dar lo que yo quiero. Para hacerlo más rápido. Ahí. Disculpa. Sí, por ahí. Ah, ya atrás tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, allá. Habla fuerte. Sí. Excelente. Mira, escucharon todos la pregunta, ¿verdad? No. Ok, en la parte de BOARD, él tiene diferentes sprints y demás y quiere saber qué cantidad de tareas demás se le puede aplicar a un desarrollador dependiendo por lo que ya tiene, ¿verdad? O sea, la carga que tiene y demás. Cuando tú te vas a los BOARD aquí, tú puedes directamente primero venir a los springs y en los springs aquí, tú puedes filtrar, vamos aquí a los task boards, y tú puedes venir filtrar por el desarrollador por el desarrollador por ejemplo. Y cuando se va por el desarrollador te va a traer aquí toda… espera, te está leyendo. Ah, le di a algo aquí. Eh, ¿qué pasó? Pero no se está moviendo el mouse. Se frizó. Pero bueno, mira, aquí en los springs, básicamente, tú puedes filtrar aquí por el desarrollador. A la derecha aquí te va a salir un detalle de cuánta hora. Cuando tú estás creando el desarrollador, tú le dices el tiempo de producción que va a tener esa persona. Por ejemplo, 5 horas diarias, él te calcula 5 por 5, 25 horas a la semana. Entonces, si el sprint número 1 dura una semana, ese desarrollador tiene hábil para el sprint 1 25 horas. Entonces, dependiendo de las tareas que tú lo hayas asignado aquí, lo recomendable es que una tarea, vamos a asumir el ejemplo que se haga en un día de una jornada, ¿verdad? Si no es tan compleja, él te va automáticamente a decir aquí cuántas horas le quedan libres a ese desarrollador por todas las tareas que ya tiene asignadas o si está sobrecargado o no. Es decir, que ahí eso tú lo puedes ver en esa parte. Libre, libre. 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 Eh, espérense. No. No me das look allá atrás. Sí, la dama aquí. Está apagando esta página. Está apagando. No está apriñado por aquí. Ah, ok, ya. Mira esto. Por el tema. Por el tema de P&M. Yo tengo que unir por usuarios, porque los test plans es algo que el Quizá no lo mencioné al inicio. Azul DevOps, toda la suite como tal, tú tienes una serie de dashboard y demás limitados, pero hay ciertos servicios que tú empiezas a pagar con esos servicios. El test plan como tal es uno de esos servicios, que no es 100% gratuito, que tiene una capacidad de especificar. Pero normalmente aquí, ya tú puedes empezar a crear los test plans aquí. Lo que pasa es que no me va a dar la opción porque no lo tengo configurado esto. Pero normalmente, mira aquí cómo se ve. Tú conectas el test plan con una tarea o una parte del código que tú quieres para que pueda pasar aquí. Y la persona que está analizando eso es que va a tener acceso a ese test plan para analizar el estatus de la tarea como está. No sé si alguien quiere agregar algo ahí. ¿Poloche? Oh. Hay un vaso ahí de Microsoft Office Open Source. Así que, por favor, si te ayudo. Sí. ¿Algredando a los medios de la chica? No. ¿Algredando a los medios de la chica, tú puedes crear un pack automatizado? Cuando tú eres una forma de la actualidad, tú subes, tienes un punto, puedes tener dos puntos, que viene siendo el de memoria y el de patrón. Cuando pasa, te definen el pack. Te definen el pack line, en el pack line, una cantidad de pasos, la cual tú puedes agregarle, si tú usas Azure en sí, puedes agregarle los servicios de Azure, para luego, cuando se termine la implementación, le manda correo o una notificación a los diferentes, ¿cómo es? ¿Gerente? ¿Programar? ¿De qué es más? Exacto. De que se aprobó, que ya se subió el public, el release, tiene varios errores, también se puede conectar el test plan con el pack line, y te dice todo ahí mismo. Excelente. Le diría tu regalito, ¿verdad? Sí. Digamos que en la parte de Search Code, Escuchen que esto me gusta, porque más que preguntas están aportando, entonces ahí es donde todos aprendemos realmente. En la parte de Search Code, usted enseñó que se podría editar directamente ahí. ¿Qué pasa si un desarrollador agarra, edita y se le olvida agregar un branch nuevo y publicó directamente en el máster? ¿Se puede revertir directamente de ahí? ¿Usted quiere responder? Respondan por aquí entonces, está bien. Saludo. Paso. Paso. Dale, responde, responde. Pasa que como directamente Azure DevOps puede sacar el repositorio de Git, tú puedes utilizar Git para manejar el repositorio. Dígase, hacer commit, demás, y tú puedes hacer incluso Git reverse ahí mismo para manejar eso, en dado caso de que tú quieras retroceder. Incluso, en el área de repos, no sé si tú puedes guiarme con el mouse allá. Sí. Dale a repos, dale a branch, ahí te aparecen todas las ramas. Y en dado caso, dale a commit, arriba, ahí, exacto. Ahí tú ves todas las branches y tú puedes elegir hacia cuál de ellas tú quieres retroceder mediante el comando de Git. Súper. Allá atrás. Dale ahí, sí. Que aportando a la pregunta que él hizo, generalmente la rama de producción, generalmente la rama de producción y la rama de desarrollo están protegidas. O sea, que si viene un desarrollador, hace lo que un commit, en desarrollo, preproducción, no va a poder, porque tiene que tener los permisos necesarios para poder hacer el commit. Exactamente. Y se recuerdan que yo agregué políticas cuando creé el branch. Entonces, en esas políticas que tú dices, si quieres aceptar o no commit de cualquier desarrollador o no, es decir que aunque quieras no lo va a poder hacer, porque tú agregas esas políticas ahí, ¿bien? ¿Tichérere? ¿Tichérere? El que agarra el tichére ahí. Ok, dale la pregunta. Bueno, aportando en lo que dice el compañero, lo que se puede hacer, como dice el expositor... Escuchen, escuchen, por favor, que ya estamos cerrando con esta pregunta y la rifa de los libros. Cerramos. Lo que se puede hacer en ese caso es el tema de las políticas, que hagan grupos para la aprobación de los pull requests, dependiendo cada ambiente, dígase que para desarrollo hay un grupo, para Q hay otro grupo y producción otro grupo. Y eso te evita en sí que el desarrollador tire el... Dígase el pull request directamente a producción. Y eso es lo bonito del DevOps porque tú lo divides realmente, donde tú tienes un ambiente de desarrollo, un ambiente de prueba y un ambiente de producción. Es decir, que para que un desarrollador haga un commit o haga un cambio en el master de producción, tienen que pasar mucho proceso realmente, no es algo automático que lo hacen. Bien. Ya tienes tu regalo, ¿verdad? Ya no hay mucho regalo, así que voy a... Dos preguntas. Damos la rifa y cerramos. Allá, al final. Sí. Aquí. Oh. Sí. Una pregunta. ¿Cómo yo puedo... Gracias. ¿Cómo yo puedo ver el tiempo estimado de un Spring dentro de Azure DevOps? Ojo. El tiempo como tal lo defines tú. Bien. Eso lo define tú aquí en los Springs. Cuando tú vas aquí, tú puedes venir aquí al Spring y imagínate si yo le doy a New Spring, yo pongo el nombre del Spring nuevo. Oh, se me olvidó poner ahí el nombre de eso, pero se puede editar aquí. ¿Ven? ¿Eh? Sí. Espérate. ¿Dónde que está? Aquí. Mira aquí. Pones el nombre de un nuevo Spring y básicamente tú dices cuándo empieza y cuándo termina. Ahora, buena práctica es que los Springs tienen que tener un promedio del mismo tiempo de duración. Por ejemplo, tú vas a hacer un Spring cada dos semanas o cada tres semanas. Entonces, cada Spring dura dos semanas o tres semanas lo que tú definas. Bien. Perdón. Te entiendo. Eso también en los Dashboards. Ahí están. Los Boards. ¿Dónde que está? Analytics. Vamos a ver. Y aquí. Mira aquí. Exacto. Y aquí tú puedes ver los Springs, cómo van, básicamente, el detalle y tú puedes agregar tu propio Dashboard como tal. Ya yo no tengo más regalos. Vamos a la rifa de una vez este libro. Lo que vamos a hacer es... ¿Sin regalo? Esta pregunta importante, así que dale. ¿Qué beneficios tiene acceso para el progenitor? ¿Es lo que nos puede decir para el mundo o no puede decir la información o no puede decir nada? ¿Qué beneficios Yo te entiendo. Mira, al final realmente un tema, primero, a mí nunca me gusta decir y me tapo el logo de Microsoft aquí, que una tecnología es mejor que otra, realmente, porque al final como desarrolladores las tecnologías son herramientas. Entonces, todo va a depender de qué tú quieres, bien, qué tú quieres lograr, qué tú quieres llegar, obviamente, qué estándar tú quieres crear, bien, la ventaja sobre todo el tema de la integración, la integración que tú tienes en cada proceso con tecnologías, no necesariamente Microsoft, porque esa es la ventaja, bien. Y, obviamente, quizá para la funcionalidad, que es más caro, Gira es más caro, sí, Coplin. Escuche, silencio, por favor. Sí, también hay que destacar que Azure DevOps es una suite, por ejemplo, contiene prácticamente en una parte lo que es Gira. entonces, por ejemplo, en Azure DevOps tú tienes la parte de Pineline, la parte de, o sea, es como si fuera un enfoque global, porque hay que saber que DevOps hace referencia a lo que es el CI, Continuous Integration, y el Continuous Deployment, o Continuous Delivery. entonces, hay que saber, bueno, hay muchas preguntas de las anteriores que se resuelven simplemente siguiendo las buenas prácticas, por ejemplo, con el Continuous Delivery tú puedes evitar que llegue un cambio a un referido ambiente, porque tú puedes hacer política de que ese cambio tenga aprobaciones por el Product Owner, y así evitar que llegue un cambio allá, sin pasar por esas aprobaciones, sin pasar por esa prueba de recursión, ¿entiendes? Entonces, todo eso se puede evitar simplemente siguiendo el proceso, ya sea, si usas una metodología ágil, usas Scrum, o otra como SMMI, como mencionaste. Excelente, súper, ¿vamos a darle un aplauso? ¡Gracias!